Esto es TV, TV, TV Cordobés Diccionario Esotérico 2 Brahmacharya, del lenguaje oriental, es ascensión sexual Existen dos tipos de Brahmacharya, el solar y el lunar El solar es aquel que trabajando con el sexo ya ha terminado su obra Creando los cuerpos solares, eliminando al ego y encarnando al Cristo Para los dos veces nacidos está prohibido el trabajo sexual Pues si lo hacen tiran la piedra y pierden sus facultades ocultas Dos veces nacidos como un Buda, Samael, el lunar Es aquel que no ha trabajado con el sexo y renuncian a él llevando una vida de célibes Buda es un ser perfecto, es un título Existió el señor Buda físico, Buda es un ser sin ego La palabra Buda se descompone en Bud, relleno y Dat, sabiduría Relleno de sabiduría en lenguaje maya Budi es el alma divina, el íntimo tiene dos almas Una divina y una humana, una femenina y otra masculina Cuando se unen el alma divina con el alma humana Se realiza el matrimonio perfecto Chakra, discos magnéticos Centros nerviosos que nos dan determinados poderes Nuestro cuerpo físico tiene 72.000 chakras menores y 7 chakras mayores Que gobiernan a los 72.000 inferiores Estos 7 chakras están íntimamente relacionados con las 7 iglesias del apocalipsis Los chakras son estrotéricos y las iglesias esotéricas Los chakras se activan con el ascenso del fuego de la divina madre Kundalini Y los méritos del corazón El chakra Ana tiene 8 poderes mayores y 36 menores Ana está relacionada con la glándula pituitaria Shabajot, terrible demonio, antítesis de Mishael Chechere, los antiguos egipcios así le llamaban al falo El órgano sexual creador masculino Con el cual se puede superar al hombre trabajando en la novena esfera Chela, del antiguo tibetano Principiante en esoterismo Todo aquel que llega a un lama serio se le denomina Chela Y se le imponen disciplinas férreas Cielo, estados de conciencia superiores Dimensiones supradimensionales de la naturaleza Los orientales lo llaman el Nirvana El mundo de la felicidad Al Nirvana van las almas de aquellas personas que han realizado buenas acciones Les dan unas vacaciones en este lugar por un tiempo Pero tienen que regresar de nuevo a este mundo de dolor a tomar cuerpo físico Muchas almas ahí se han quedado a vivir Pero en algún tiempo tendrán que tomar cuerpo físico para seguir avanzando en el camino hacia el absoluto La unión con la divinidad Son las diferentes vibraciones de las regiones infradimensionales Mundos infiernos donde el tiempo es muy lento y existe mucho dolor debido a la terrible materialidad y gran número de leyes que nos separan de la divinidad Nosotros no estamos divorciados de los mundos infiernos debido a nuestra densidad vibratoria pues tenemos un 97% de ego y un 3% de conciencia libre Nosotros nos conectamos a los mundos infiernos a través de vórtices negativos o puertas infradimensionales que tenemos en el bajo vientre A nosotros nos faltan 4 pasos para encarnar al Cristo y un solo paso para caer en los mundos infiernos 1. Única ley 3. Trinidad 6. Causal 12. Mental 24. Astral 48. Mundo físico 96. Mundo inferior o infiernos Dante nos describió los mundos infiernos en la divina comedia 9 círculos bien definidos, regiones de inmenso sufrimiento Ahí se va a eliminar el ego, con dolor, después de las 108 vidas Entre más bajo es el círculo, mayor es la densidad y el número de leyes Gletsidra Es un reloj de arena Esotéricamente, es el reloj que nos marca el tiempo a nosotros, a las razas y a los mundos El reloj de arena que le marca el tiempo a esta raza dejó pasar el último grano de arena en 1950 ¡Suscríbete al canal!